Hola a todos, bueno, me encuentro cerca de la ruta, digo, un lugar muy transitado, así que el ruido de los vehículos será muy común. Acá me encuentro con un hongo del grupo de los Leitiporus, este en particular se llama Giversoni, Leitiporus Giversoni. Se separaron del Leitiporus Sulfurius a fines del siglo XX, se dividieron en tres grupos nuevos, digo, tres nuevas especies. Entre ellos está el Giversoni, está el Coniferus y Uruñensis, son los tres que se han dividido del Sulfurius. Bueno, es un hongo que ataca normalmente árboles que ya están en estado de deterioro, o si no, en árboles muertos como este. Y se reconoce también, la madera cuando se descompone, queda de este estilo así, digo, se desgrana fácilmente, un color marrón. Eso es característico de este hongo, como va descomponiendo la madera. Y bueno, tiene, es un hongo muy comúnmente, la palabra Sulfurius, viene de su color amarillo, que tiene por la parte de abajo. Es un hongo muy particular, digo, se nota muy fácil. Es un hongo muy comúnmente, cuando uno lo encuentra, es difícil de confundir con otro, digo, por su color, su diseño. Digo, es un hongo muy bonito. Y bueno, entre las particularidades que tiene, es que también es un hongo comestible, por ejemplo, en Estados Unidos, o por lo menos para Norteamérica, es un hongo que se consume, sin embargo, en Europa no lo consumen. El tema radica en dos situaciones. Una, que para algunas personas puede ser un hongo que produce alergias y puede ser un malestar enorme. O también porque consumido con bebidas alcohólicas también cae mal. O sea que por esas dos razones, por ejemplo, en Europa es, digamos, un poco más que descartado como un hongo comestible. Sin embargo, se ve que también se puede consumir, pero bueno, hay que tomar medidas a dos detalles. Comúnmente se le dice el hongo pollo, por su sabor, digo, tiene una textura y sabor similar al pollo. Y eso lo hace un poco llamativo para la gente que no consume carne, que pueda consumir algo similar y que sea vegetal, o por ejemplo, en este lado, que es el fungi, ¿no? Bueno, se le consume, por ejemplo, la parte del volado vendría a ser, digo, unos 5 centímetros del volado es lo que se consume comúnmente y de ahí es que se saca toda la estructura. Bueno, vamos a sacar un pedazo, mostraremos. Totalmente fibroso por, a ver si el brillo del sol no me perjudica. Fibroso por dentro. Aquí podemos observar la parte interna, digo, la parte de abajo, quizá decir, totalmente amarillo. De ahí viene el nombre de Sulfurius que tenía antes, pero ahora ya está dividido en varios grupos. Y una característica, por ejemplo, este, el Ibersoni, está comúnmente en árboles de eucaliptus, es una característica. El Sulfurius se mantiene en árboles nobles, como el Roble, por ejemplo, y el Coniferus, obvio, en árboles de coníferas, que tendría ser pino y más o menos algunos de ese estilo. Bueno, más o menos mencionado todo lo que es sobre este hongo. Es un hongo espectacular. Es rígido, tiene firmeza, un olor fúngico de resalta. Y, bueno, más o menos un poco más, ya no diría. Y, bueno, surge desde primavera hasta el otoño. Raro, digo, difícil de encontrarlo en invierno. Y a pesar que estamos pasando un año con una enorme sequía, vendría a ser de las sequías más grandes que ha habido. Estamos en pleno verano y este hongo, digo, pudo crecer con estas malas condiciones que hay hoy por hoy. Bueno, dicho más o menos todo eso, mencionado sus características y su hábito, donde vive. Más o menos con eso los dejaría. Agradezco a todos por visitar mi canal. Hasta luego, gracias. Gracias.